Hola, somos los Zoiti Runners, hemos venido de Huesca a armararnos con el Club de Zendejas aquí, con nuestro anfitrión Armando, un campeón. A que Armando cumpla su apuesta de bajar de una hora hoy en la carrera y a merendar con jamón, eso es a lo que hemos venido, así que saludos, gracias a todos.